Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Hakan, el novio de Anderchel, está con otra persona en la discoteca. El empresario Hakan Sabank, conocido como el amante de la famosa actriz Anderchel, ha estado juntos durante un año y medio, y la compra de vestidos de novia, y el intercambio de vacaciones de la pareja, cuyo amor ha ido a toda velocidad, fue un gran problema. El domingo, Anderchel cenó con su padre, su hermana y la familia de su hermana, y la familia, que hacía mucho tiempo que no podía ver a Ander porque ella estaba en el extranjero, reconciliaron sus anhelos y pasaron un rato agradable. Hakan, por su parte, no acompañó el plan de Anden con su familia. Hasta ahora, los amantes normales no tienen por qué estar juntos todo el tiempo. Así como pasan tiempo juntos, también necesitan pasar tiempo con sus amigos por separado. Bueno, ¿sabes lo que no es normal? Sí, hay un comportamiento anormal. Entremos en los detalles de nuestras novedades. El incidente provocó un gran revuelo en la relación de la famosa pareja. Sabank fue vista de cerca con otra mujer en la discoteca, lo que reveló los problemas en la relación de pareja. Los fanáticos de Anderchel se preguntan cómo se vio afectada emocionalmente la joven actriz luego de estas imágenes. La prensa sensacionalista criticó duramente el comportamiento de Sabank. Se dice que Anderchel, que está tratando de superar la crisis en sus relaciones, no tolerará tal comportamiento de su pareja y puede reconsiderar sus relaciones. Por otro lado, también cabe destacar que Hakan Sabank no hizo ninguna declaración tras este incidente. Si bien el silencio de Sabank provoca curiosidad y especulaciones, también plantea dudas sobre el futuro de la relación de la pareja. Si bien todos estos acontecimientos revelaron la compleja e incierta situación de la relación entre Anderchel y Hakan Sabank, también tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Aunque aún no hay un comunicado oficial de la pareja, sus seguidores y fans continúan siguiendo de cerca los acontecimientos. Se volvió a hablar de un incidente que llegó a la agenda como una bomba. Impusieron restricciones de noticias a Sabank y a la mujer anónima que estaba a su lado, que fue vista íntimamente con otra mujer en un club nocturno la semana pasada. La noticia ha sido eliminada. La restricción e intervención de las noticias en algunos programas de revistas no es nada agradable. De todos modos saldrá a la luz. ¿Cuánto tiempo estará oculta? Lo importante es lo que dirá la mujer al respecto. Esto es lo que realmente somos. Curioso sobre. Sin embargo, es obvio que la noticia sobre este tema se filtró deliberadamente después de que los periodistas hicieran que Arsusa Bank borrara la noticia debido a una pelea. Las noticias y comentarios detallados se difundieron rápidamente en las redes sociales. Esta situación provocó especulaciones sobre la vida privada de Sabank, y siguió siendo discutida en la agenda durante mucho tiempo. Las imágenes en el club nocturno fueron ampliamente cubiertas por la prensa sensacionalista y provocaron discusiones sobre Sabank. El hecho de que alguien con quien tuve una transacción matrimonial ayer mismo hiciera tal cosa me hizo decir que me di por vencido. ¿Cómo superará esta crisis la pareja, que ha estado enamorada de Hakan Sabank durante mucho tiempo, y que ha experimentado tensiones constantes tanto con Andy como con la familia Sabank debido a su amor? ¿Cómo explicarán ello esto? ¿Qué compartirá Arsusa Bank, quien nos mostró todo esto pero se opuso a esta relación desde el principio, en este momento en que todos los planes cambiarán en el camino hacia el matrimonio, y Andy regresará a su vida como actriz nuevamente? Sin embargo, Arsusa Bank, que evaluó la situación a su manera, compartió la canción Sips from Madria, que fue significativa en sus gritos de victoria. Compartiremos contigo algunas de las letras de esta canción y te dejaremos tus comentarios. Puedes escuchar la letra de esta canción al final de nuestras noticias. Casi me hace rendirme con esta publicación. Andy, por el contrario, aún no ha compartido nada, todos los ojos están puestos en cómo evaluará Andy el asunto. Dado que su nombre aún no ha sido revelado a la prensa, nos preguntamos si permanecerá en silencio y actuará como si no hubiera sucedido, o si pondrá fin aquí a esta relación. Por supuesto, esto lo decidirá él mismo. Amamos mucho a Andy, pero esto es una revista y tenemos que compartir la página de noticias. Espero que ello tome la decisión correcta. Hakan Sabank es un hombre con un historial de este tipo de relaciones. Ander Shell no será el primer ni el último amor de Hakan. Solo compartiremos algunas de sus relaciones contigo. Amantes de Hakan Sabank. La primera amante mediática del apuesto empresario Hakan Sabank fue A.S. O. Silmazel. Posteriormente, Hakan Sabank se encargó de Afra. El apuesto empresario se convirtió en amante de Dila Pekdemir en 2015. La persona que acabó con el amor de Hakan Sabank con Dila Pekdemir fue Lara Saral, que era mayor que Hakan. Aunque Hakan Sabank Azlzak Kostlar se consideraba su relación más seria, la pareja se separó. Se afirmó que Hakan Sabank estuvo enamorado de Didem Soydan durante un tiempo. El guapo Sabank fue una vez amante de Can Sumelis Caracus. Hakan Sabank estuvo una vez enamorado de la italiana Valentine. Hakan Sabank y la cantante Adice fueron amantes por un tiempo, pero este amor terminó porque la madre de Hakan Sabank, Arzu Sabank, no lo quería. Hakan Sabank tuvo una historia de amor con Elisa Kuzoglu, que era mayor que él. El apuesto empresario tuvo una relación breve con Aslan Karalar durante un tiempo. Hakan Sabank estuvo enamorado de Merve Volugur por un tiempo, pero su relación terminó después de que Merve Volugur lo engañara. Creo que Merve hizo lo mejor, Merve lo engañó y lo dejó antes de que él le engañara a ella. Esta podría ser realmente la represalia que estoy buscando. Estoy muy enojado con Hakan Sabank en este momento. Hakan Sabank también estuvo saliendo con la modelo italiana Laura Marina durante un tiempo. Hakan Sabank, el famoso hombre de negocios, fue una vez amante de Dila Tarkan. La lista es tan larga que el empresario tiene amantes con el mismo nombre. El empresario fue una vez amante de la bella actriz Serena Yaktas. También se mencionó el nombre del coqueto empresario Hakan Sabank como Aigun Aigun. Finalmente, su nombre era Alia Yildú anunció que solo eran amigos. ¿Quién estará ahí después de esto? Estoy realmente cansado de escribir. El penúltimo es Anderchel. Queridos seguidores, todavía no sé quién se llama después de Anderchel. Les compartiré la letra de la canción que compartió su madre, Arsusa Bank. Los invito a comentar. Mientras tanto les recomiendo que escuchen la canción. Barcos significativos y hermosos de Semadria. Te deja con la letra de la canción. Te quiero muchísimo. Si dejo mi vida por un momento. En tu hombro bronceado. Si pudiera deshacerme del pasado, muy lejano. Conmigo ahora mismo. En esta vida finita, en esta mina limitada. Se volvió incapaz de volar como un pájaro en una jaula. Mi amor, mi amor. Mientras pasas silenciosamente por la playa. Los barcos salen de mi corazón en secreto. Mientras pasas silenciosamente por la playa. Los barcos salen de mi corazón en secreto. Mientras pasas silenciosamente por la playa. Los barcos salen de mi corazón en secreto. Mientras pasas silenciosamente por la playa. Los barcos salen de mi corazón en secreto. Si dejo mi vida por un momento. En tu hombro bronceado. Si pudiera deshacerme del pasado, muy lejano. Conmigo ahora mismo. El mar mezclado con el viento al sol. Las gaviotas volarían en esos ojos verdes. Arena caliente en esas manos. Hubo sonidos de olas, risas, risas. Mientras pasas silenciosamente por la playa. Los barcos salen de mi corazón en secreto. Mientras pasas silenciosamente por la playa. Los barcos salen de mi corazón en secreto. Mientras pasas silenciosamente por la playa. Los barcos salen de mi corazón en secreto. Mientras pasas silenciosamente por la playa. Los barcos salen de mi corazón en secreto. Comenta en nuestro canal. Una vez al mes se realizará un video en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.